¿Qué es la noche de gala del 25 de mayo? videos que mandaron chicos por whatsapp, por semi presencial y bueno, creo que logramos de esta manera estar pero bueno, hay gente que sigue trabajando vos, a veces nosotros mismos nos sentimos sorprendidos porque ya se avisó que Cojín hasta ahora se hace la fiesta nacional del Malambo en la borde que es donde apuntamos todos los folcloristas, se hace entonces creo que te da una oportunidad de decir bueno, tenemos que seguir trabajando de alguna forma y es lo que estamos tratando de seguir pero a su vez miramos para atrás con Juliana ayer y no es una foto la que te aparece, son miles de fotos se nos dio por recordar, ahí tenemos una carpeta con recortes de diario del año 91 y bueno, aparte de todos los recuerdos que se te vienen y los esfuerzos que has hecho, lo que has logrado y lo que pensamos seguir adelante yo creo que son muchas cosas que tenemos por qué festejar es increíble, yo siempre le digo, es un grupo de exalumnos de la escuela Benito Legerén, la Justa Galloso, donde querían estar trabajando en su comunidad bailando y ese grupo viene a Concordia y bueno, nos conocemos hacemos un intercambio donde nos piden, ya con Juliana éramos bailarines ya de varios años y justo Juliana estaba recibida y yo por recibirme de profe de folclore y bueno, y nos piden ahí en esa oportunidad que podamos darle una mano y fue así que el 22 de julio llegamos por primera vez a Benito Legerén con seis parejas seis parejas que yo se las digo, algunos de ellos ya eran abuelos y la mayoría eran padres y mirábamos nosotros con Juliana, Juliana con 16 años yo con 19 años, mirando para allá arriba y decir, por Dios, qué hacemos, cómo estábamos y bueno, y así nació todo y siempre pensando en las comunidades de alrededor y bueno, así llegamos a Concordia después llegamos a la provincia, después llegamos a los escenarios grandes yo creo que el sueño se fue ilimitando y creo que cada vez con Juliana, no sé por qué será yo a veces le pregunto a la gente que tiene más años que yo vos seguís con ganas en lo que estás haciendo y todos te dicen, más ganas que nunca y tomo ejemplos de eso que por ahí nos dan la gente de al lado yo le digo a veces que primero, viste, nos pasó la realidad a todos desde la educación no todos tenemos el mismo wifi no tenemos los mismos elementos para tenerlo en tu casa y poder trabajar entonces hasta en eso se tuvo que cooperar para que aquel que tenemos como alumno pueda seguir adelante a la de mi patria sueña este año no solo el ballet no solo la pareja estilizada, la tradicional, el solista de Malambo sino un secteto de Malambo ese secteto de Malambo lleva mucho trabajo físico pero también mucho trabajo en lo que es la preparación del bailarín y creo que ese fue nuestro gran ejemplo porque esos seis se tuvieron que habituar están hoy habituados a que tal fecha y tal día y tal hora nos juntamos para ver cómo hacemos para poder seguir adelante y esos chicos se criaron con la familia fueron creciendo es decir que somos seis, siete familias que estamos continuamente porque estamos apuntando a algo que queremos llegar por concordia a ese escenario y lleva muchísimas horas de trabajo como lo lleva cualquier deportista de alto rendimiento o alguien que esté preparándose para competir cuando festejamos los 25 trajimos ocho ballet de todo el país de la fiesta del inmigrante de Oberá, de la fiesta de la Vendimia de Mendoza de Córdoba de lo que es la gente que trabaja con la fiesta de la cerveza un montón de cosas que la fiesta también de la frutilla de Coronda, Santa Fe entonces pero este año queremos apuntar a nuestra provincia los 30 años festejarlos con los grupos de nuestra provincia que gracias a Dios creo que se abrió el abanico y como mucha gente soñaba creo que como nunca se está defendiendo lo nuestro y la música de nuestra provincia yo creo que esto es una tarea de todos de los que están arriba y nosotros que estamos acá de seguir trabajando y preparando porque Entre Ríos tiene que seguir un poco más mostrando los grandes espectáculos que tienen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!